muy buenas tardes queridos amigos hoy estamos también de manteles largos con la visita de jesús nuestro querido amigo jesús hermano de carina pues prácticamente un héroe que a través de la donación de un riñón cambió la vida la calidad de vida y la vida misma de su querida hermana carina gracias mi jesús por estar aquí en el consultorio del doctor césar gonzález un honor tenerte aquí platícanos cómo fue jesús que que se llevó a cabo todo este proceso de la donación de del riñón de tu apreciada hermana carina cuando practicanos de cuando tú te enteraste del diagnóstico de ella a ver si me acuerdo pues primeramente fue cuando fue al hospital que prácticamente yo no sabía nada de sus movimientos porque estaba enfocado en mi escuela y todo que en ese entonces creo que era la secundaria preparatoria entre esos entre esos ciclos escolares y ella pues yo sabía que iba al médico o iba a la escuela y en ese entonces yo me enteré de que estaba mala no me dijeron bien de qué pero pues se notaba la preocupación en la familia más sin embargo cuando yo supe claramente que ya tenía algo malo fue cuando yo la llevé con un oftalmólogo que le estaba checando un problema que tiene en el ojo entonces cuando el oftalmólogo ya me dijo su diagnóstico de que ya estaba padeciendo de varias cosas a la vez y era un pues algo alarmante ahora sí y ya fue cuando yo hablé con mis padres que en ese caso fue una mañana hablé con mi mamá ya le comenté el problema que está sucediendo y le dije que tenía que llevarla a checar porque ya era muy grave lo que estaba pasando ya no era algo superficial o que se puede dejar pasar como una tos una gripe no sé ya para mí era muy grave y ya fue cuando le comenté y pues ya procedieron a hacer hacer la análisis de chequeos y ya lo empezó a llevar con un doctor especialista así así ya le colocaron el catéter para mundializarla para ver el tratamiento situaciones difíciles durante las hemodiálisis se habló del tema de trasplante y que se requería de un donador que pensaste tú en esos momentos que se habla el tema de donador de un riñón estuvo muy curioso porque fue una tarde de hecho llegaron de de su hemodiálisis si no mal recuerdo que había después de la hemodiálisis tenía citas con usted si no mal recuerdo y llegaron normales y ya me hablaron al comedor y me dijeron no pues tú vas a donar y ya empezaron a explicar ya sabía lo que estaba pasando porque pues yo le llevaba los hemodiálisis tiene que comprar sus medicamentos yo me encargaba prácticamente de todo de ella mientras mis padres estaban trabajando me tocaba hacerle comer y atenderla si le pasa algo pues llevarla o notificarlo y pues cuando me enteré que iba a pasar así como un donante que yo pensaba que iba a ser de hecho mi hermano mío el mayor más sin embargo pues me comentaron a mí más que nada porque él iba a tener un asunto personal ahí y no iba a poder y pues acepté le dije pues está bien no no pasa nada para mí no no fue un pesar vaya claro porque es mi hermano es mi hermana y no pues no me pesa no hubiera pesado el hecho de que si tuviera algún asunto mío de que saliera cosas o sea dije toda mi vida prácticamente y me enfoqué en la situación que ya estaba sucediendo y dije no pues si no no pasa nada prácticamente ni la pensó mi jesús no la pensó en ese momento dijo adelante vamos a hacer los estudios tengo entendido de que las agujas no son sus mejores amigas no 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 a pesar de eso fíjense nada más a pesar de qué pues nosotros somos valientes entrones pues también no tenemos fobias y una de estas fobias son yo igual que tuvo jesús a las agujas cuando me van a tomar las muestras de los laboratorios siento que es una espada que es ahí pasando por el brazo no entonces es admirable es admirable como a pesar de esa fobia o ese miedo a las agujas pues que no diría una cirugía pero a pesar de eso el amor es más grande el deseo de ver a su hermana bien de aceptar todo este proceso porque son estudios que se tienen que llevar a cabo para garantizar que está sano y que después de donar no va a haber ningún problema como aceptó eso como fuese el proceso de las agujas de los laboratorios a la tica con las agujas si me da miedo y la verdad si la primera vez que me hicieron una muestra de sangre por unos análisis fue que me desmayé como estaba queriendo desmayar y pues prácticamente cuando me dijeron eso yo no tomé en cuenta que ni la cirugía ni las agujas ni la cortada que me dijeron que iba a ser de ese tamaño no pensé nada de eso prácticamente solamente sin pensar si saben yo procedo a lo que vaya lo que vaya requerir mi urbana y pues en el transcurso de que iban sacando sangre que es para análisis pues le fui perdiendo el miedo prácticamente a las agujas o sea si está como que el demorcillo de siempre de que van a sacar sangre pero ya no ya no es tanto como al inicio ya no tuve que superar eso tan solo así y seguir adelante seguir adelante mi jesús cuando veía esas recaídas tan severas de su hermana karina qué es lo que sentía usted como hermano pues obviamente la tristeza tristeza de pues ver a mi hermana casi decaída recaída estando o sea comparándola de como a como era antes de que se enfermara que según no iba a fiestas pero pues ella ella siempre andaba activa a lo que me refiero siempre andaba activa que tal vez no iba a fiestas pero siempre era como de ir con sus amigas pasársela obviamente solamente afuera o se iba con ellas a pasear ver que se le fue todo eso por una enfermedad y estar todo el día acostada verla con un catéter algo pues que es externo a ella que impactante que nadie que nadie quisiera la verdad verdad verla así luego con las recaídas que tenía saber que estaba en terapia intensiva en urgencias a cada rato que le tenían que hacer transfusiones de sangre obviamente pues me daba preocupación pero a la vez no notaba esa preocupación porque siento que es lo que menos debería o tendría que haber dejarlo dar de mí y por ejemplo decía no anímate tienes que estar bien y adelante y si en las consultas siempre demostraba usted esa tranquilidad esa confianza esa fortaleza de hermano para reflejar y darle esa confianza a su hermana ser admirable siempre en todos los procesos de protocolo de revisión de estudios siempre bien íntegro mi estimado jesús hubo una pregunta muy importante hubo comentarios de de pasillos de amigos de que no donaron riñón de que su vida iba a cambiar de que lo que iba a hacer iba a causar una enfermedad a usted también prácticamente no nunca hubo un comentario así de que te estaba a sentir mal ya tu vida no va a ser la misma había gente que como que escuchaba a lo lejos cuando se nombraba lo de la donación que le iba a donar a mi hermana que no es que como es posible que lo va a hacer como es posible está muy chiquito está esto está en esos comentarios sin embargo pues a mí no me nunca me importa porque para mí era como que no más lo tengo que hacer no va a pasar nada ya va a estar todo bien por algo es que existen las donaciones no creo que una donación se haga porque sí y dejando pues mal a una persona sana claro por algo como se lo comentan siempre hay protocolos hay cosas que tienen que seguir durante y después del trasplante obviamente de que ya igualmente cuando el donador ya ya donó en este caso el riñón pues tiene que seguir con su cuidado de igual forma su análisis su seguimiento todo sí es un mensaje para todos los que están ahorita en estudio de ser donantes o todos los personas que tienen un familiar que tiene enfermedad renal crónica insuficiencia renal que están en diálisis o hemodiálisis y que vean cómo con el amor se enfrenta a todos esos miedos o esos desafíos y número dos como el amor mismo hace posible el cambiar la vida y sobre todo esa fe y esa confianza que hay que después de la donación no va a pasar nada porque se han seguido un protocolo muy estricto para garantizar éxito ya cuando se estaba llevando a cabo casi la cirugía y que no se lleva a cabo que faltan medicamentos que es lo que siente di jesús la mera verdad todo lo dejé en manos de dios lo que va a pasar la verdad porque por algo estamos en esta situación por algo estamos en este momento son cosas que no obstáculos que nos puede poner más sin embargo sabía que se iba a poder lograr cuando entré a las salas de espera antes de entrar a la cirugía estaba bien nervioso la verdad era mucho el nervio que tenía y mi hermana siempre estaba ahí diciendo no si no quieres no si no quieres no y yo ya estoy aquí ya hice todo y pues obviamente lo hago porque te quiero no obviamente yo nunca se lo digo en esas palabras porque nuestra forma de comunicarnos interactuar es muy diferente diferente no hay mucho cariño se puede decir expresado solamente ella y yo nos entendemos así de nuestra manera de ser claro y estaba muy nervioso la verdad estaba muy nervioso antes de entrar al quirófano a la cirugía y simplemente intenté calmarme intenté calmarme y mire como todos los doctores estaban dando vueltas para aquí para allá haciendo que pensé que iba a ser muy rápido pero para mí fue eterno todo ese tiempo que pasó para que me pasaran a la cirugía fue muy eterno para mí pero ya una vez adentro el nervio los nervios empezaron más pero ya con las inyecciones que me pusieron tranquilizantes luego me pusieron la raquia me acuerdo que me pusieron la raquia y ya me dormí completamente ya no supe nada ya estaba tranquilo ya después de todo ya la cirugía y el regalo de vida se llevó a cabo dice que que esos comentarios que escuchaba a lo lejos de que porque lo va a donar está muy joven y demás no es tan raro es muy común de hecho y esos más comentarios por una mala información han hecho que muchos donantes no acepten o que les dé miedo donar por eso es importante su testimonio porque usted a través de este testimonio está salvando muchas vidas definitivamente porque aquí está un claro ejemplo de que después de donar un riñón la calidad de vida o la vida misma sigue igual cambio su vida no para nada la mera verdad hay mucha gente que le tiene miedo a eso que vaya a cambiar su vida que vaya a ser muy distinto obviamente si eres una persona que pues como todos nos gusta la soda tomar todo que todo eso es algo que tienes que limitar hasta prácticamente no tomar nada y de ahí afuera tus comidas tienen que ser sanas que si todos comemos sanamente como se debería de comer no tendría que pasarte nada si tú llevas tu vida normal no tendría que pasarte nada ahí está el mensaje ahí está el mensaje yo no le dije al oído nada eso eso es lo que nosotros insistimos mucho los médicos si nosotros donemos o no donemos un riñón pues nos limitamos en los en las sodas en los refrescos en los alimentos azucarados y comemos un alimento sano hacemos caminata mínimo siempre vamos a estar saludables o con mejor calidad de vida y entonces no vamos a llevar a cabo la diabetes hipertensión que son las principales enfermedades que pueden llevar a un problema renal entonces el paciente o la persona o el paciente la persona que ha dado vida el héroe en este caso jesús está consciente de que donó un riñón por eso lleva a límite sus alimentos y ejercicio para estar sano y se ha demostrado mi jesús que muchos donantes tienen mejor calidad de vida que los que tenemos los dos riñones si perfecto si como fue su vida después de la donación pues mejor se podría decir mucho mejor porque yo como lo dije lo dije a la emisión yo no soy una persona que era de salir a fiestas o a esto o a lo otro o sea para mí no fue complicación dejar dejar eso y el único cambio fuerte que tuve fue la tranquilidad de ya poder como que dejar a mi hermana de que ya está bien ya pasó lo complicado la pesadilla la pesadilla exactamente ya está ya tiene que estar sana ahora sí ahora sí que ella se tiene que cuidar claro en sus medicamentos y todo eso para mí fue más pues ese cambio para mí para mí fue ese cambio de que ya tengo tranquilidad con mi hermana ya está sana ya lo que sigue es solamente control con ella y estar atenta en todo lo que se le pida y de mi parte fue mucho mejor porque tal y como digo ya no tuve ya no tenía esa responsabilidad se puede decir sobre ella totalmente porque yo la cuidaba como lo comentaba al inicio que le daba de comer pasaba alguna situación tenía que estar con ella o estar notificando a cada rato con mis padres o estar trabajando arduamente porque el dinero el económico fue un golpe muy fuerte más para nosotros que pues somos comerciantes desde que nacimos obviamente los apoyos de las personas fue algo una ayuda muy muy grande y los ánimos que también daba porque mucha gente me decía como le comenté hay gente que susurraba a lo lejos que estaba muy chico y todo pero había otra gente que me daba ánimos y me decía yo le doné a mi hermano cuando estaba joven y mírame tengo ahorita 70 años 60 años y estoy muy bien y esas personas que me tocó cuando estábamos una vez dando pidiendo dinero o sea para su para apoyo sobre ella en la línea había gente que que iba con su hermano o hermana y me decía yo le doné a mi hermano yo le doné a esto ya eran personas mayores y pues obviamente lo llenaban de energía de alicientes de apoyo de todo y me sentía bien como le digo nunca al inicio tuve miedo o algo siempre puede que no adelante adelante si pasa algo pues va a pasar si no se hizo el intento por lo menos claro ahorita Jesús está estudiando está llevando una vida sana tranquila y estudiando y que estás estudiando estoy estudiando ingeniería en la electrónica en el tecnológico de Mexicali sus proyectos de vida siguen a futuro pues prácticamente vemos la 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 importancia de la donación definitivamente yo siempre les digo que todos los donantes en vida derrochan bendiciones como para cinco generaciones incluso los que levantan la mano y por alguna razón no son compatibles o no es posible la donación por alguna enfermedad que se detecta durante el protocolo pero esas cinco generaciones que son bendecidas me refiero a que a que por ejemplo usted Jesús que no ha tenido hijos muchos de los comentarios en personas que están casados pueden decir es que si tienes un hijo y si tienes una enfermedad de los riñones no dones a tu familiar porque mejor guárdalos para si un hijo tuyo los va a necesitar no sé si en esos comentarios llegaron a sus oídos pero yo les digo que si alguno de estos si algo de esto pasara sin duda habría más de cinco personas que estuvieran levantando la mano para donarle a ese ser querido que es un hijo porque usted lo que hizo es derrochar bendiciones a través de esta donación de oro definitivamente de esta reunión así que no tenga miedo y al contrario mi admiración y mi respeto mi Jesús y lo que veo ustedes lo pueden ver también el reflejo de la alegría de la felicidad de haber dado vida en vida definitivamente admirable mi Jesús admirable felicidades por estos tres años de su trasplante definitivamente nos despedimos de esta gran charla no sé si quiere agregar algún otro comentario a los que están en proceso de donación de un riñón a un familiar pues que sigan adelante no tengan miedo porque hay veces que el miedo si te juega mal más que nada porque te vas a quedar o se quedan siempre las personas que hubiera pasado que hubiera pasado si hubiera seguido con el protocolo que hubiera pasado si no me fuese negado al donarle el riñón a tal persona no se queden con eso siéntanse seguros no les va a pasar nada no piensen que van a dejar de vivir su vida por haber donado obviamente tendrás restricciones pero son restricciones prácticamente nulas porque así es como se debe de vivir con nutrición sana bueno una nutrición sana y seguir adelante no no hay algo más que se le pueda agregar a eso simplemente ese gran mensaje yo creo es un mensaje magnánimo para todas las personas que nos están escuchando viendo y están en protocolo de una donación de un riñón mi Jesús gracias nuevamente nos despedimos ahora sí que diciéndoles luego en que nace nuestro corazón y que aquí está de testigo el magnánimo de nuestro amigo Jesús que es que sin donante no hay trasplante no hay trasplante Gracias por ver el video.